Alonso, su integración musical Soy un vagabundo y me gusta ser así Soy un vagabundo y no tengo a dónde ir Me gusta la vida, me gusta la emoción También con mi guitarra cantaré esta canción Bajando por el mundo, la vida vivo yo Por eso vagabundo, la gente me llamó Amores he tenido en la vida por doquier Y de mi corazón les canto esta canción Baila esta rumba, baila Baila esta rumba, baila Baila esta rumba, baila Baila esta rumba, baila Cumbia Y que suene mis tambores El señor Juan Gabriel Alonso Barrera Vamos goza Baila esta rumba, baila 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 Cumbia Baila esta rumba, baila Cumbia Baila esta rumba, baila Baila esta rumba, vagabundo Mульavilla Ven a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar esta tarde sabrosa Aquí en el mejor lugar Titanio TV Con Alonso Y su integración musical ¡Upa! Alonso y su integración musical Baila esta ruda, baila Baila esta ruda, baila Baila esta ruda, baila Baila esta ruda, baila Ya baila la Alonso y su integración musical